Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios Jesucristo, Dios y Hombre verdadero, Creador y Redentor mío, por ser Tú quien eres y porque te amo, sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberte ofendido. Propongo enmendarme y confesarme a su tiempo, confío en Tu bondad y misericordia infinita, que me perdonarás por Tu preciosa sangre, y me darás gracia para enmendarme y perseverar en Tu santo amor y servicio. Hasta el fin de mi vida. Amén. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, Su único Hijo, nuestro Salvador, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció, bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los enfermos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos. Está sentado a la derecha de Dios Padre, Todopoderoso. Desde ahí va a venir a juzgar a vivos y muertos. Cree en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oh luz gozosa de la santa gloria del Padre Celeste, inmortal, santo y feliz Jesucristo. Al llegar al ocaso del sol, contemplando la luz de la tarde, cantamos al Padre y al Hijo, y al Espíritu de Dios. Tú eres digno de ser alabado siempre por santas voces, Hijo de Dios, que nos das la vida. El universo proclama tu gloria. Oración. Padre eterno, concedenos la gracia de recibir al Espíritu Santo, que transfigura nuestra vida, nuestros actos, nuestros pensamientos en Jesús, camino, verdad y vida. Que nuestro cuerpo sea iluminado por la presencia de la Santísima Trinidad. Mientras bajaban del monte, Jesús les ordenó, no hablen a nadie de esta visión, hasta que el Hijo del Hombre resucite entre los muertos. Oración. Señor, Tú que nos nutres de lo sabroso de Tu casa y nos das de beber del torrente de Tus delicias, haz que los jóvenes y niños sepan contemplar en la gloria de Tu Hijo, transfigurado, nuestra futura condición gloriosa. Que Tu luz, Señor, nos haga ver la luz. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea Tu nombre. Venga a nosotros Tu reino. Hágase Tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de Tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración. Dios nuestro, que en la transfiguración gloriosa de Tu Hijo unigénito, fortaleciste nuestra fe, con el testimonio de Moisés y Elías, y nos dejaste entrever la gloria, que nos espera, como hijos tuyos. Concédenos seguir en el Evangelio de Cristo, para compartir con Él la herencia de Tu reino. Por nuestro Señor Jesucristo, Tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad de Dios. Amén.